¡Hola! Vamos a celebrar porque aquí las excusas no ingresan, así que las mandaremos a volar. Es tiempo de hacer tus sueños realidad, aunque te digan que nunca los lograrás. ¡Nunca más! Una excusa más pondrás. ¡Nunca más! Tu propio obstáculo serás. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Deja salir toda tu voz, grita que nada te detendrá. No hay nada que te impida llegar excepto tú. Deja las excusas ya. Es tu momento de ir más allá. Y manda a todas a volar. Si no lo hiciste, vuélvelo a intentar. Es hora que te exijas para mejorar. Saltar barreras, nuevas metas te pondrás. ¡Nunca más! Una excusa más pondrás. ¡Nunca más! Tu propio obstáculo serás. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Deja salir toda tu voz, grita que nada te detendrá. No hay nada que te impida llegar excepto tú. Deja las excusas ya. Es tu momento de ir más allá. Y manda a todas a volar. Si no lo hiciste, vuélvelo a intentar. Deja las excusas ya. Exígete más. Vence tus excusas. Universidad Autónoma del Perú. Exígete. Descubre Pellas Coast Exígete más.